Ya estamos de regreso aquí en un estudio de primer plano para cambiar de generación completamente. Falon. Yo digo Falon, todos saben de qué estamos hablando, ¿no? La Rayibel. Es cierto que usted era besta aquí y me dijera quién es. Falon La Rayibel cambió de vida. Se emparejó con Jean Paul Pineda, tuvieron una historia de amor, ella quedó esperando guagua, él se fue a España, ella lo siguió. ¿Cuál es la vida que tiene hoy Falon La Rayibel en España con su pareja y su preciosa hija Luciana aquí está el informe. La verdadera historia. La verdadera historia. Falon La Rayibel. Así le sonríe hoy la vida a Falon La Rayibel, quien ha tenido un último año realmente en sueño. Yo creo que es un nuevo renacer para Falon. Yo creo que esto, la vida le ha dado otra oportunidad, le ha dado otra oportunidad de ser madre. ¿Qué cosa más importante le puede pasar a la Falon que no se asuma? Armó su familia y se ve súper feliz. Feliz, feliz, feliz. Así podríamos resumir la actual vida de La Rubia de Bilidad de Gingo, quien a sus 26 años disfruta de esta nueva etapa junto a Jean Paul Pineda y su pequeña hija Luciana. La Vía de Falon cambió tal punto. Que ser una de las chicas más mediáticas de la televisión pasó a no querer hablar con nadie. ¿Por qué optó por el silencio? ¿Influyó su tormentosa relación con Carol? ¿Hasta qué punto tiene que ver su nuevo amor o simplemente decidió que ahora no ventilaría sus problemas? Para en buena onda nomás preguntarte cómo está ahí. Información de que aún entendía comunicación con Carol Dan, soy muy cercana. ¿Qué hay de siempre con ella? Falon bien cortito. Contenta Falon. Confírmate que estaba embarazada. Para entender todo, tenemos que ir revisando paso por paso cada uno de los ositos de La Rubia, donde obviamente el más importante es el nacimiento de Luciana. Le cuento que la pequeña nació el 21 de septiembre, pesó un poco más de 3 kilos y midió 48 centímetros. Y fue el propio Pineda quien dio a conocer la noticia. Muchísimas gracias a todos por los buenos deseos y cada mensaje recibido por el nacimiento de nuestra hija. Lo mejor que le puede pasar a una mujer en la vida es para ella. Espero de verdad que sea el reflejo realmente de lo que ella esté viviendo, que es un momento pleno de felicidad y bonito, bonito. Un momento yo creo de realización personal y como mujer importante. Está súper bien, está feliz con su guagua que recién nació. Y nada, me pone muy contenta que haya rehecho su vida, que haya dado un vuelco, que haya creado una familia. Después de la tormenta siempre sale el sol. Armó su familia y se ve súper feliz y como madura, como contenta desde adentro. Así que, feliz por ella. La felicidad por este momento la han compartido solo por redes sociales y no han querido hablar de este nuevo presente. Lo mismo ocurre con parte de su familia. Hola, queríamos preguntarte por Falon, por fa. ¿Cómo está Falon? Solo que no digas cómo está Falon en España. Hola, disculpe que le moleste, solo quiero saber si está contenta con la noticia del nacimiento de Luciana. De verdad queremos saber cómo le ha cambiado la vida después de que Falon se fue a España, ya tuvo a su pequeña hija. Nada que decir, de verdad. Ahí se va la mamá de Falon. Como usted ya sabe, después de la tormenta siempre llega la calma. Y después de tantos momentos malos, el amor una vez más llegó a la vida de Falon. Al comienzo el romance con Pineda fue ultra secreto, pero igual nos enteramos que sus primeras salidas fueron en octubre del año pasado y un mes más tarde lo oficializaron. Sin embargo, faltaba la imagen de ellos dando rienda suelta a su amor. No puedo vivir tan distante de ti. Eres tú la ideal. Le cuento que antes de ser pareja se ubicaban perfectamente. Pues el futbolista vivió en el mismo edificio que Falon y Karol cuando eran pareja. Y a pesar de que la rubia siempre fue fiel, hubo una que otra miradita. Lo cierto es que luego de dos meses como pareja, Falon se fue a vivir con el futbolista con Conor. ¿Cómo estás tú? ¿Si estás feliz? ¿Si es verdad que tu familia no estaba muy contenta con esto del embarazo? Conversemos un segundito, Jean Paul. A esta altura, la rubia lo acompañaba a todos lados. Fue así que se obtuvieron las primeras imágenes de ellos juntos, luego de un partido en el Estadio Nacional. Ahora sí no lo podemos negar. Tenemos grabado un beso con Jean Paul. Se confirma la relación. Conversamos un poquito sobre eso. Y las imágenes dicen más que menos el palabra, ¿no? ¿Podemos confirmar cuánto tiempo llevan? Jean Paul, ¿podemos confirmar la relación? Vimos un beso entre ustedes. Vale, sí es lindo el amor, ¿por qué no? La última fecha del campeonato, podemos sellarlo con un beso. Estamos presentando la verdadera historia. La relación entre la ex chica Jingo y el futbolista fue tan intensa que la cigüeña se hizo presente y surgió el rumor de que la rubia estaba embarazada. Todos queríamos saber si era verdad esta bomba noticiosa. Sin embargo, la rubia no decía nada. Decisión que tuvo una pausa cuando en marzo de este año decidió a ir a un programa pagado a contar la verdad. Por encontrarlo. Voy a cumplir los tres meses, por eso no lo quería contar. No quería lucrar con esto y tampoco lo estoy haciendo. Bueno, ahí viene saliendo Fallon luego de haber contado que está embarazada. Fallon bien cortito. Contenta Fallon, confirmate que está embarazada. Bueno, ahí se fue rápidamente Fallon con Jean Paul Pineda, su nueva pareja. La vi muy bien, muy contenta. De hecho, estaba con su porolo, Jean Paul, que está la compañía en todo el proceso. Los meses que vinieron fueron de ensueño para la pareja. De hecho, en junio viajaron a Miami, Orlando, Cancún y Playa del Carmen. A esta altura se hizo imposible hablar con Fallon, pero ¿a qué se debe este radical cambio? Le pasaron muchas cosas, el tema de su padre, la ruptura con Carol, todas esas cosas como que han dado un vuelco. Y bueno, y llegó esta pareja a su vida y también fue haciendo que ella orgánicamente se fuera alejando de su vida anterior. No quiere nada, que la afecte, está como, ella misma se auto encerró en una burbuja que me parece, a mí, me parece bien, me parece necesario. Jingo fue un programa súper conocido, súper popular y creo que debe haber sido intenso estar el día a día vigilando, que la gente vigilará tu vida, su romance. Y la exposición fue mucha y ya vivió eso, etapa superada. ¿Tú crees que un medio de comunicación le puede interesar? Un medio debe estar pendiente de la pechuga, que el cabrón debe sacarle los chanchitos. Oiga, no solo ha tenido un cambio rotundo en su relación con los medios, su físico también varió con el paso de los años. Fue el cirujano Héctor Valdés quien nos comentó los cambios de la ex chica yinco. Aquí hay una distancia, en este momento mayor, entre la ceja, el borde de la ceja y el borde de los ojos. Hay una distancia mayor. Esta es la clásica imagen de un implante mamario, que, bueno, se puede conseguir más suave, pero bueno, lo que pasa es que hay mujeres que piden que se note que se lleve un implante. La verdad es que aquí hay un par de pequeñas depresiones que podrían indicar que aquí podría haberse realizado una pequeña lipo y quedan dos, tres detallitos menores. ¿Sabe a quién le fuimos a preguntar por esta nueva vida de Falon? A Cata Vallejos y su ex, Carol Dance, quien le deseó felicidad a una expareja. ¿Habrá sido para Falon este mensaje? Pero ¿sabe qué? Ellos tomaron la misma opción que la ex integrante de Gingo. No sé. Voy a hacer que te... ¿Carlo? Una pregunta, ¿sabes una pregunta, Carol? Yo decidí ya no hablar más. A mí me gustaría que se respetaran. Cuando la gente quiere saber de mí, están mis redes sociales, las 24 horas del día. Así que eso es. Pero a mí no. Así que, por favor, una vez más les pido, por favor, respeten mi decisión como yo lo respeto a ustedes. No todo ha sido bien sobre ojuelas. El momento más difícil de su relación con Jean Paul fue cuando el jugador tuvo que viajar a España para integrarse a su nuevo club, el Córdoba. ¿Soy de... ¿Llevo al Córdoba? Hola, hola. Soy medio, tontito. Hola, soy Jean Paul Pineda. Vive el Córdoba desde dentro. CCF TV. ¿Qué? CCF. TV. CCF TV. TV. En dicho país, el jugador llegó cargado de sueños intentando conquistar la península. Feliz, feliz por este paso. Estoy muy orgulloso y esperemos lograr grandes cosas acá. La felicidad para Jean Paul no era completa y la distancia no era una opción para Fallon. Fue así que decidió viajar a España. Algo muy parecido a lo que pasó con Mauro Rivera cuando se fue a Rusia siguiendo a Mar González. Fue difícil tomar esa decisión, pero fue una decisión correcta. Hoy en día tengo una hermosa familia con él, así que no fue la más decisión, pero así en el minuto, claro. Claro, tenía 25 años, o sea, hoy ya tengo 30. Era como, guau, así como, lo hago o no lo hago. ¿Sabes? Todo lo que dejé por él. O sea, yo dejé mi independencia, mi familia, mi trabajo, todo. A pesar del avanzado del embarazo, decidió viajar. ¿Hay riesgos en este tipo de decisiones? Conversamos con el doctor Jorge Sandoval para salir de las dudas. Básicamente el gran problema es que las embarazadas tienen aumentado el riesgo de trombosis y eso hace que cualquier inmovilización prolongada pueda ser peligrosa. Hay ciertas medidas, pero el más de todo es la movilización de las piernas y la otra situación es el uso de medias elásticas. Al final, el tiempo le dio la razón a Fallon, que se instaló en Córdoba, la capital de Andalucía y donde viven un poco más de 320.000 personas. Allí en ese lugar, mucho más pequeño que Santiago, los Pineda, la Rey y Bel, hoy son completamente felices. Siempre los futbolistas les va mejor cuando tienen una estabilidad familiar. Y me parece que, de acuerdo a lo que uno conoce, lo que uno observa en los medios, él está bien, lo que debería ser una buena plataforma para proyectarse. Como a todo el mundo, uno anda de repente bien en todos los aspectos de la vida. Los goles salen solos. Esto es muy distinto a los difíciles momentos que Fallon vio hace solo un par de años, cuando llegó a Jingo. ¿Se acuerda de sus inicios? Estamos presentando la verdadera historia. ¡Ay, día después de la tele! Claro que sí, esos momentos difíciles, ¿tú dejarías todo por irte con tu pareja, Paola? La verdad es que no, no dejaría. Sobre todo porque, vuelvo a repetir, no quiero herir a nadie. Yo tengo 22 años y creo que tengo muchas cosas, muchas cosas por hacer, que quiero cumplir personal en mi vida. Entonces, encuentro que la decisión de Fallon realmente fue por amor. No lo pensó, es una chica joven. ¿Cuántos años tiene? ¿25? ¿26 años? ¿26 años? Tú dices 22 y me llaman dermatólogo al tiro. 26 años, una chica muy joven. Yo la vi el año pasado, me acuerdo, estuvimos en la Teletón jugando en partido de fútbol en Valparaíso. La vi en una situación bastante como conflictiva, enojada con alguien hablando por teléfono y me llamó la atención. Y la verdad es que... A ver si equivocaron. No sé, no sé porque, ¿sabes qué? Yo la vi, bueno, llevo mucho, muy poco tiempo acá y no la reconocí como de la tele. Pero la vi y viéndola ahora me doy cuenta que es la chica que vi hablando por teléfono en el camarín. Y es muy enojada, como peleando con alguien, qué sé yo. Y verla ahora, en esta situación, feliz con su hijo, con su pareja, encuentro que es algo muy positivo para cualquiera de nosotros. Que le pase algo bonito y que sea feliz. Claudia, ¿te gustan las historias de... Lo primero que te voy a decir es que me encanta la musicalización que le hicieron a la nota. Estoy fascinada con la música, no sé. Muy romántica, Claudia. Muy romántica. Estoy romántica esta noche. Sí, algo le pasa. Me hago cariño sola, mira, mira. Me regaloneo así como una gatita, mira. Pero, ¿qué cosa más buena la música ha sido o no que estaba romántica la cosa? Bueno, pero Julio está enojado con el musicalizado. Ah, pero Julio, ¿por qué te cantan Laura todo el día? Pues se aburrió, pues. Si tú me gustas así, pues. Pero en realidad, me gusta esta cabeza. Eso es que está poblado de terraza. Perdón. Esa... No sé si es una mansarda o la terraza nueva, porque viene el velano. Usted, la Frank quiere que me pare. No, yo obvio que quiero que se pare. Esa es una buena amiga, que ella solo quiere que yo le muestre mi Claudio Mancilla. ¿Eh? Señora, miren. Esto que llevo esta noche es un Claudio Mancilla. La verdad, diseñador chileno, lo mejor que hay en el mercado. Oiga, perdón. Y me peinan todas las chiquillas. Perdón, la patrulla es, pero es que yo el sábado pasado... Mis zapatos son sáquilas. Estuve tan... Pero no corresponde. Frank, tengo lo mismo que tú, 200. No, no. Te lo juro que tengo... Hay otras cosas que compartimos. No sé si los implantes, Juanita. En la misma medida. ¿Cómo voy a tener los mismos implantes yo? No, yo tengo una medida. Mira. ¿Cómo voy a tener yo los mismos implantes que ella? No importa, yo me achico igual. Me iría de hocico, yo para adelante. Frank, te juro que te... ¿Cuánto te pusiste? 190. Ya, yo le puse 200. Bueno, son 10 centímetros. Tiene que ver, tiene que ver, por ejemplo. Ah, se paró esto. A ver, Julito, vení para acá. Ya, haga... Ok, ya, hagamos. La en curso. Agámosla conmigo. Coge la sal. El aceite de oliva y el limón. ¿Usted se parece a alguien? No, me parece. ¿A quién me parezco? Julito, ¿a quién es que parece? ¿A quién me parezco, Julio? Que tendrá el Julito cuando la provoca. Lo mejor es que Julito, ven, ponte acá. Porque tú eres más chico que las dos también. No, pero es que Julito queda chiquitito, mira. Pobrecito. Pobrecito. Señora, le voy a decir algo. ¿Cuánto ganan los famosos? Es algo que nos importa. Voy a decir algo, señora. Lleve la moda. Esto es lo que se usa ahora. Mire cómo la tengo a la chica. Esto es la moda. Esto es lo que se lleva. Esta cosa se la pasó. Nosotros con la Claudia vamos a ir a conversar y venimos de nuevo. Si tú eres dispuesto a pagar, pues bienvenido sea. Lástima que yo no sea de los mejores pagados. Me quedaré ahí con la circunstancia, nada más. Y si recibe un sueldo bueno es porque genera cosas buenas también. Cada uno gana lo que es capaz de generar, yo creo. Gastar esa cantidad de plata en una persona, además, sabiendo que las personas no hacen los programas ni la sintonía de los programas. Suena desgarrador, prepotente, irresponsable, vergonzoso, hablarte esta cifra. Ya más de 20 millones a mí me parece obsceno, te voy a decir la verdad. Me parece obsceno. Yo acá exculpo a los rostros finalmente. Acá la culpa no es el chance de que le da el afleto. La danza de los millones es un baile bien simpático, fíjese. Un ritmo que a varios hace mover sus cuentas corrientes. A nadie le gusta hablar de plata, pero son secos para agregarle ceros a sus contratos en las casas televisivas. Y no me vengan con eso del amor al arte, porque en este país ningún famosillo lleva una vida acomodada gracias a eso. Pero ¿sabe qué? Vamos al grano. ¿Le gustaría conocer quiénes son los que más ganan en esta larga y angosta faja de tierra? ¿Sí? Bueno, entonces está de suerte, porque a continuación les daré el top 10 de los sueldos millonarios de la TV. El número 10 es compartido, pero vamos a empezar por ella. Sigrid Alegría. Según Publimetro, se habría cambiado a Canal 13 por un suculento contrato. Todos decían que había hecho un negocio redondo, y yo no lo pongo en duda. Sin embargo, no sé qué tan rentable fue ese traspaso para Canal 13. Figúrese que estuvo casi un año sin proyecto. Un año donde mes a mes le llegaba la no despreciable suma de 16 millones de pesos. No, otra afortunada, ¿qué querés que te diga? 16 millones están pagando esos montos. ¿Qué estoy haciendo yo en la televisión? ¿Nosotras trabajamos en tele? Oye, también hay malas gestiones que se desarrollan en los mismos canales. Si efectivamente Sigrid Alegría, claro, hoy día le están pagando un sueldo sin tener pantalla, bueno, yo canal la pongo quizá en otra cosa, o la pongo a grabar a lo mejor alguna serie. No, los actores la están haciendo de oro, de oro. Claudio Palma, de hecho, debería dedicarse a la actuación ahora que gana tanta plata. ¿También te la licitó? Por eso, Claudio, ahora que ganas tanta plata, tienes que empezar a actuar en las teleseries, igual que los otros actores. 16 milloncitos, ay Dios mío, ¿qué haría yo con tanto dinero? Más encima sin moverme de mi escritorio. La suerte de algunos. Pero ella no es la única, no, 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 no. Francisco Pérez Valen también ganaría 16 millones de pesos. Pero vamos al noveno lugar. En el noveno lugar tenemos a cinco personajes de nuestra televisión. ¿Querés saber quién sería la primera? Karen Doyenweiler, con 18 milloncitos de pesos. ¿Qué me dicen? Ustedes son buenos para publicar los sueldos, pero se equivocan. Sí, tú crees que es una parte de la misma. Sí, sí, absolutamente. Sí, yo, no sé, no se me ocurriría a mí como canal decir cuánto ganas tú o alguien más. Y yo creo que se equivocan harto en eso de los sueldos. Yo tengo entendido que hubo una conversación también. Porque, no sé, jodido, yo, yo, no sé, hablar de sueldo me parece complicado. Sí, feo, sobre todo cuando no se ajustan a la realidad. A la Karen no le gusta hablar de plata. Yo digo, ¿para qué ingrifarse con estas preguntas si yo ganara? Tal suculenta cantidad, andaría pero muerta de la risa por la vida. Ahora, ¿será que le molesta ganar tanto menos que su pareja televisiva? Porque le diré que sin caer en la pobreza, ella recibe varios milloncitos menos. Y por hacer la misma pena. Julián gana más que, me parece tremendamente injusto. Porque, claro, los dos hacen el matinal y los dos tendrían que ganar lo mismo. Y me parece que la imagen de la Karen es súper fuerte. Entonces, en ese sentido yo creo que los dos tendrían que ganar lo mismo. Yo tengo la sensación de que hace rato en televisión las que la llevan son las mujeres. Así que yo creo que hay que ponerle más ojo a eso. Porque si no, aquellas que quizás sientan que no le están pagando lo suficiente van a agarrar sus cosas y se van a cambiar de canal. Toda la razón, mi querido Hugo. Pero sigamos con nuestro ranking. Otro que ocupa el nobelo lugar es nuestro siempre querido y simpático Rubio Natural. Martín Cárcamo también recibiría 18 millones de pesos por su trabajo en Canal 13. ¿Y esos sueldos son reales? Esperemos que sí. Yo vi un sueldo que ustedes dijeron mío y no era real. No era más. Era más. ¿Lo que ganaba yo? Sí, era menos. No era real, no más puedo decir. La verdad también está dentro de la lista. Pero yo digo que no son reales lo que yo hice. Estoy honesto, no era real el que salía a mí. Me cae tan bien. Y es verdad, yo creo que todos ellos ganan mucho, pero mucha plata. Pero yo a él se lo perdono, ¿sabe por qué? Porque es mi favorito. No, no por eso, broma. Se lo perdono porque empezó de abajo también. Y porque nunca lo he visto con los humos arriba de la cabeza. Y además, se lo perdono porque la nota es mía y yo decido a quién se lo perdono. No, es que Martín, yo creo que Martín le hizo ahora un cambio al 13. Porque estaba en Televisión Nacional donde era, no sé, el tercer o cuarto animador dentro de la lista. Y acá en el 13 llegó como amo el patrón. Y en ese sentido creo que el canal ha apreciado no solamente el desempeño que ha tenido en el matinal. Creo que Martín se ha puesto la camiseta por el 13 en varias ocasiones. También en el noveno lugar y ganando la no despreciable suma de 18 milloncitos está Jorge Zabaleta. Bacán, bien merecidos también los tiene, se ha sacado la chucha. Es cierto, se saca la contumeria trabajando. Y además, es súper mino. Así que déjense de alegar todos los envidiosos. Diana Boloco, fíjese, también gana 18 milloncitos. ¿Y sabe quién más? Mauricio Bustamante. Y menos en ese tipo de cosas. Me parece que es un tema además muy... Que yo por lo menos lo manejo con mucha reserva. No me interesa andarlo comentando. Y menos andarle preguntando al resto cuánto gana. 18 millones. O sea, uno lo dice así, tan suelto de cuerpo, pero... Dígame, ¿cuánto tiene que trabajar una persona, entre comillas, normal, para poder juntar tal cantidad? Ya no se pagan los millones que se pagaban en los años 90. Obviamente hay canales que pagan mucho más. Canal 13, Televisión Nacional, y Chile son los que tú ya decís como... Que da de verdad vergüenza. No sé si me parece tan, tan justificado, porque en el fondo es tal cual, es una danza de millones, y en la danza bailan poco, claro. Está mal pelado el chancho, ¿ah? Yo creo que muy mal pelado. O como dice la Fran, el que puede, puede, y el que no, saca fotocopias o aplaude. Así nomás es la cosa. En el octavo lugar está el siempre mino y reservado Gonzalo Valenzuela con 19 millones de pesos. ¡Oh! ¡Qué suerte la de él! Bueno, no sé, depende contra qué se los compare. Creo que uno debiera compararse con nadie, y el que puede, puede, ¿o no? En la tele paga bien. Las clases pésimo, el teatro también mal, pero en la tele bien. El séptimo lugar en esta ocasión es para un actor que lleva años en TVN. De hecho, de una estación vecina habrían tratado de levantarlo, y ahí habría venido una millonaria contraoferta que correspondería a 20 milloncitos de pesos para Francisco Reyes. ¡Bien por él! ¿Qué te voy a decir? Mi amor, hablar de plata me parece un poco... es un poco vulgar. Eso es lo que me pasa, cuando uno empieza a hablar de los sueldos. Puede que algunos digan que es de mal gusto hablar de plata, pero pucha que nos llama la atención la cantidad de millones que se ganan en la tele. Y ¿sabe qué? Me llama más la atención, si es que estos personajes se llevan estas cantidades estratosféricas por no hacer absolutamente nada. O sea, de verdad, te digo, eh... A mí me haría vergüenza ajena ir a cobrar el sueldo al canal si no estoy haciendo nada. O te sacáis la cresta, y te ganáis la plata, y peláis los porotos, y así las cosas como las tenís que hacer, o mejor, no sé, pues, cóbrete unos 10 meses de sueldo y te ponés en un negocio, ¿cachai? Es el caso de José Miguel Viñuela, que se lleva el sexto lugar con 22 millones de pesos. ¿Cuánto? ¡22! ¡Yo quiero ser Viñuela! Bueno, son cifras tremendas, sobre todo cuando vienen de un canal público, uno dice así como, wow, y empiezas a comparar. Un sueldo de un camarógrafo, un sueldo de un periodista, y un sueldo de un rostro, ahí está muy mal pelado el chancho. Ahora, vale decir que el José solo recibiría esta cantidad hasta diciembre, luego de llegar a un acuerdo para dar término anticipado a su contrato por no tener proyectos para él en TVN. Si no hay proyectos concretos, no sé, pues cuesta a veces ver que se está yendo gente, que están echando gente y que uno también está ahí, a mí, yo soy súper de una línea y no me... Y yo, lo único que te puedo decir, a modo de resumen, es que a mí me gusta que me paguen por hacer mi trabajo. El quinto lugar es para un hombre muy querido por todos. Luchito Jara recibiría 23 millones de pesos por su trabajo en nega. Luchito, te quiero preguntar, porque hicimos un ranking y tú saliste como uno de los animadores mejor pagados de la televisión. ¿Te crees el mejor, el animador mejor pagado o uno de...? No tengo idea cuánto ganan los demás y la verdad que es un ranking que a mí no me favorece en nada. ¿Cómo no te va a beneficiar ganar tantos milloncitos, mi querido Luis? Ya, pues, ¿a quién no le gustaría? ¿Qué te parece que Lucho Jara esté en la lista de los 10 mejores pagados de Chile? Sí, ojalá es fantasía, porque después, después digitalmente. ¿Se lo merece, según tú? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Es el mejor pagado para ti? No sé si es el mejor, yo creo que cada uno cobra lo que uno cree que es lo conveniente, pero me parece que Luchito está muy bien, muy bien. Luchito se lo toma con humor, la Patty también, pero la Katy... ¿Qué te parece la danza de millones en la televisión? ¿La qué? La danza de millones, Lucho Jara es uno de los mejores pagados de la televisión. No, me da mal gusto hablar de eso. ¿Te gusta hablar de plata? No es para hojarse tampoco, Katy, pero bueno, sigamos. El cuarto lugar también es compartido, fíjese. ¿Y sabe qué? Acá me voy a detener un momento. Con 25 millones de pesos, es Tonka Tomisich quien se posiciona. Pero lo más heavy, es que ella es la única mujer que hay entre los cinco que más ganan. ¿Qué le parece? Tonka, hicimos un ranking con los mejores pagados y tú eres la única mujer. No te creo. ¿Qué te parece? Que no te creo. No, de verdad. Mejor el pago en la televisión, eres la única mujer. No creo, yo creo que hay más mujeres. Es machista la cosa, ¿no? La apariencia de Raquel Alcaldoya que apareció allí tapándose la cara. Oye, Tonka, pero te parece machista la cosa, ¿no? Yo no sé, no, 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 hay que creer todos esos datos. Eres la única Tonka, bendita eres entre todos los caballeros que ganarían sueldos millonarios. Yo creo que la Tonka gana muy bien y me parece espectacular, porque se lo merece, porque ha hecho una carrera brillante y es un gran aporte. Y todo lo que hace se reditúa por varias veces más. Así que muy contento de que le paguen bien. Me parece que responde, yo creo, a las cualidades publicitarias de Tonka. Yo creo que Tonka es como una suerte de Guilmán para el resto de las marcas que le gusta oficiar en ella, le gusta que ella presente su producto en el matinal. Y en ese sentido creo que eso es lo que hace atractivo también a los canales de televisión, de tratar de retenerla de alguna manera. ¿Y sabe con quién comparte el lugar Tonka? Con 25 billocitos también. El compañero de posición de la Ex Miss Chile es Julián Egelman. Y siempre se toma estas preguntas tan bien, fíjese. No tengo ningún comentario. ¿No te pones alegre por ser uno de los segundos mejores par? 25. Es que se dicen muchas cosas que no son ciertas, además me parece muy de mal gusto. Hablar de eso, tu pregunta, y me parece de mal gusto, digamos, que se insistan en ese tema, porque además no sé dónde sacan la información. Tanto que se enoja Julián, ya debería tomárselo con humor, o sea, 25 milloncitos hacen reír a cualquiera, ¿no? No, no que estén inflados, es que no es lo que dicen de Julián. Absolutamente no manejo los contratos de mis compañeros, pero no es eso. Y eso, bueno. El tercer lugar va para un pajarito nuevo para nosotros. Sí, porque ¿se acuerda que Claudio Palma se iba a Mega con un contrato millonario y al final no se fue? Claudio, podemos conversar contigo un segundito. Es sobre Mega, ¿cierto? Que te vas para allá. Oye, dicen que llegarías a ganar el sueldo más millonario de la televisión chilena con 26 millones. No puedo hablar, ¿verdad? Pero puedes salir a conversar con nosotros y decirnos eso para no agarrarte. No puedo hablar porque no lo he firmado, entonces estoy, o sea, no puedo, no hay nada. Pero te gustaría ir también, ¿verdad? Chao. Dicen que hay buenos proyectos para ti allá. Chao. Bueno, el tema es que se quedó en su casa televisiva Canal 13, donde le habrían igualado la suma ofrecida, dejando como resultado un sueldo de 26 millones de pesos. A todo el mundo le encantaría ganar eso. Creo que a veces el mercado de la televisión paga ese tipo de sueldo, y el que puede, puede, y el que no, ¿verdad? Mira para la carnicería. Son personas muy afortunadas, deberían de estar trabajando todos los días con una gran sonrisa y alentando a todo el país, y apoyándolo, e incentivándolo, y claro. Estamos hablando de sueldo, 20 millones de pesos. O sea, de verdad queda un poquito de pudor hablar de ellos. Me encantaría tenerlo. Y vamos al segundo lugar. Aunque usted no lo crea y aunque pocos lo sepan, según el diario La Tercera, el segundo mejor pagado de la televisión chilena sería Álvaro Rudolfi con 30 millones de pesos. De verdad, de verdad, ahí el discurso como socialista y los actores y súper, no, y la igualdad, ¿no? Ahí se les va, pero al carajo, al carajo. Ahí me daría un poquitito de pudor. ¡Figúrese! ¡30 milloncitos! Yo creo que podría morir de la impresión si veo mi saldo en el banco y me sale esa cantidad de plata. Por eso debe ser que no me la gano. ¿No es que a Dios uno no le da nada que no pueda aguantar? En fin, Rudolfi se hizo acreedor de ese sueldo luego de negociar su partida al Mega tras varios años bajo el alero de TVN. Pero ¿sabe? Los 25 millones de Julián o los 26 millones de Claudio Palma, incluso hasta los 30 millones de Rudolfi, vendrían siendo una real limosna al lado del sueldo del famoso chileno que más gana. ¿Se imagina quién es? El primer lugar sería para Don Francisco, con un millón de dólares mensual, según varias publicaciones norteamericanas. ¿Y qué te parece que Don Francisco sea el mejor pagado de Chile con un millón de dólares mensual? ¡Parece! Maravilloso, po. Lo rico de ganar plata es tener tiempo para gastarla, porque para juntarla debajo del colchón no tiene sentido. ¿Tú tienes tiempo? No. No, yo sí me doy el tiempo, mucho más que Don Francisco, po. ¿Un millón de dólares? ¡Qué rico! Ganar un millón de dólares. Bueno, y los futbolistas otros los dejáis. ¿Qué? Me está... ¡No! ¡Un millón! No te puedo creer. ¡Guau! Está bueno, pero es que Don Francisco es Don Francisco también y ya... ¿cuántos años? Más de 50 años de trayectoria. Encontramos a Don Francisco y mire lo que sucedió. Espera un momentito. ¿Súper cortito? Sí, espera. Ya. Me dijo que salía en un rato, pero se fue por otro lado. Claro que como yo soy la reina de las pillas, me anticipé a su jugada y le pregunté por el suculento chequecito que recibí a fin de mes. Ahí viene saliendo Don Francisco. Don Francisco, ¿qué le parece ser uno de los mejores pagados de la televisión? El más pagado. Ahí estamos buscando a Don Francisco a ver si quiere hablar con nosotros. Don Francisco, ¿qué le parece ser el mejor pagado de la televisión? Ahí se va Don Francisco, no quiso hablar lamentablemente con nosotros. Confirmado que a nadie le gusta hablar de plata. Lo único que me quedó claro con toda esta nota es que la gente no se toma con mucha calma el tema de los sueldos. Yo, en su lugar, estaría pero feliz. Porque saben, si los canales quieren pagar semejantes estratosféricas e insólitas sumas de dinero, no van a ser los rostros quienes se nieguen. Lo mejor que pueden hacer es cobrar el cheque, darse la buena vida y ahorrar. Porque como decía un gran pensador por ahí, la fama es hemífera o efímera. Así es, Julito, la fama es hemífera y el rostro, al igual que el futbolista, tiene pocos años para capitalizar su... Oye, pero llama mucho la atención que los hombres ganen más que las mujeres, Claudia. ¿Qué te pasa con esa... cuando hay esa reflexión? ¿Qué me pasa? ¿Qué quiere que me ponga a llorar? No, te pregunto. No, lamentable, pues. Las mujeres, la verdad, que hemos hecho el trabajo muy mal. O sea, imagínate, la gran responsabilidad que tenían los hombres era mantener los hogares. Y después, por esta cosa de la competencia, empezamos a decir, ya, nosotras queremos ser independientes, queremos salir a laburar, queremos llegar a ser presidenta. Lo logramos. Y más encima, hoy en día, decimos, no, la cuenta la pagamos a media. Lo único que tenía que hacer el hombre era pagar las cuentas, llevar el sustento al hogar, y nosotras mismas lo dejamos para ahí. Ahora estamos ahí. Nosotros cuatro... Terrible, pues. Y yo, que llevo 15 años, no llegamos al sueldo de Julito. Me estoy hueleando. Son 200 de Julito. Me están poniendo en una situación... A ver, ¿por qué ustedes creen que hay solo periodistas mujeres? A ver, perdón, me carga hablar de plata. No, los hombres son más caros. ¿Por qué son más caros? Se lo tienen ni guagua. Pero estamos en un país machista. ¿Y por qué se lo tienen ni guagua? A mí se reproducen estas cosas. A ver, déjeme hablar a Pauli, por favor. A ver, déjeme hablar a Pauli. Bueno, yo considero que estamos en un país machista, por eso los hombres ganan más que las mujeres. Generalmente pasa eso. Generalmente el machismo es el que abarca. Te escucho muy bien, te escucho muy bien. Ven a sentarte aquí, me acercame. Lo que pasa es que yo te quiero explicar, tío, Julio. Ven acá. Yo me voy a poner acá que está el... Venga con el tío acá, a ver. Tío, Julio, yo le quiero explicar... Cuidado con el tío, mami. La última vez que me sento ahí, tengo una guagua y otra. Solidaridad de género. La estoy advirtiendo de lo que le puede ocurrir. Sí, pero sabes que te voy a... Y no te van a pagar más. No, no, pero te voy a decir algo, Frank. A ver, podemos volver a los sueldos, por favor. No, pero es que yo quiero decirle algo a la Frank. Tú crees que ya. Que a mí me educaron desde los 15 años que existen anticonceptivos, entonces uno se puede cuidar y no puede tener guagua. ¿No es cierto? Yo he tenido educación. O sea, llegó un bollo, le metí un gol a este papá Natal. Claro, pero esto no podría pasar. Porque a mí me lo enseñaron a los 11. ¿En serio? Correcto. ¿Tú te has armado a los 15, mami? Pero a mí nadie me lo enseñó, ¿eh? Eso es lo único comprobable de toda esta conversación. Estamos hablando de los sueldos. Estamos hablando de que los hombres ganan injustamente más dinero que las mujeres. A ustedes están pagando bien acá. ¿Por qué te reís? Es que te pareces mucho una amiga mía que... ¿A quién le parezco? Jesús. Te equivoco de canción. ¿Te pareces mucho una amiga mía que conocí cuando era chico? Era amiga de los dos, ¿te acordás? Sí. Después él se fue del grupo. Oye. No me va a decir que a mí, a la Claudia. Sí, pero no a la... Ah, no, no a la Claudia Smith. Julio, tenés muy mala fama, vos sabés. Sí. Bueno, pero es la fama, no más la mala. Y el DJ, qué un imbécil, un parado. Qué idiota. Lo amo a ser DJ. Lo amo a ser DJ. Oye, espérate. No nos vamos del tema, por favor. Ya, por tío. Concéntrate. Concéntrate, por tío. Concéntrémonos por línea editorial. ¿Qué te parece que los hombres ganen más que las mujeres? Que me parece que, claramente, como voy a repetir, estamos en un mundo muy machista y creo que excesivamente la mujer puede publicitar mucho mejor cualquier tipo de marca, porque las mujeres vendemos mucho más. Pero estamos en un mundo machista, por eso el hombre sigue ganando más. No hay ninguna explicación porque la mujer hoy en día toma un protagonismo en la vida mucho más que el hombre. ¡Bravo! 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 ¡Panelista que necesitaba este programa! ¡Qué Pamela Díaz! ¡Qué Luli! Una mujer con contenido, es lo que estábamos esperando acá. Por fin. ¡Qué he dicho! ¡Praso cerrado! Por fin. Una mujer con cerebro en este programa. Por fin. Pamela. Diez años pidiendo. Yo diez años, Pamela. Pasaron por aquel y las voy a nombrar. A mí me van a disculpar, pero para mí las mujeres hemos hecho todo mal. Porque nosotros somos las que parimos a los hombres y las que los criamos. Y la verdad, lo único que hemos hecho es sumarnos más pegaún. ¡Estrías! Haciéndonos las superadas. Las que queremos pagar la cuenta. ¡Estrías! Las que queremos criar los hijos. Las que queremos salir a trabajar. Las que queremos llegar a las presidencias. Las que queremos, las que queremos, las que queremos. Lo único que hacemos es que el hombre se siga rascando y relajando. Ahora, le digo algo, Claudia. ¿Pero en qué mundo para? ¡En la única pega! ¡En la única pega! ¡Estrías! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡No, no, no! Que no porque sentía esta cabra en mi asiento, me había pasado tanto el respeto. ¡No, no, no, no! ¡Nosotras somos las que parimos! En la única pega donde una mujer gana lo mismo que el hombre en la presidencia. Bueno, está bien, pues. Porque esa pega está ya establecida. Sí, pues. Entonces yo, el próximo año, señora, señor, me candidateo a senadora. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Salud! No tengo boletos falsas. Mira, Solita se fue, si no es más de tonto a la cabra. ¡Salita! ¡Salud, salud, salud! Yo le quiero decir a Francisca, a Paula, a Pamela y a... A tu séquito. A Claudia Smith, que nunca la vida fue más difícil para los hombres que hoy día. ¡Oh! Y aquellas que piensen lo contrario están muy equivocadas. ¡Qué difícil es ser hombre hoy día! ¡Qué difícil es levantarse en la mañana y decir, tengo que ser buen padre! ¡Tengo que ser buen esposo! ¡Tengo que trabajar! ¡Tengo que ser buen amante! ¡Tengo que llevar a los niños al colegio! ¡Tengo que cocinar! ¡Tengo que hacer el aseo! ¡Tengo que responder en todos los frentes! ¡Tengo que emocionarme! ¡Sabe cuál es la diferencia! ¡Claudia! ¡Sabe cuál es la diferencia! ¡Está tonto, hombre! ¡Qué están haciendo, estúpidos! ¡Sabe cuál es la diferencia! ¡Que el hombre solamente dice, tengo! ¡La mujer, hazte! ¡Gracias! ¡Bravá, balón! ¡Nada de tengo! ¿Sabe por qué? Oiga, que sabe... Me duele lo que pasa en este programa. ¿Sabe qué más? Siéntese, porque no sé si cancha que está en desigualdad de condiciones. No, pero me duele lo que pasa en este programa, porque los hombres ahora tienen que ser sensibles. ¡Ocho barrios y dos cocos! Miren, tiene que ser... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es verdad! ¡Que no llegamos a tu sueldo! A ver, espérenme un poquito. Los hombres tienen que ser sensibles... ¡Dieja, trae el agua! ¡Esto, acá! En cambio ahora, los hombres tenemos que ser sensibles. Las mujeres no piden comprensión. Tenemos que hacer el acento. Tenemos que lavar la losa. Tenemos que plancharnos la camisa. La única persona que puede dar fe, lo que usted está contando, que vivió esa época, es Pamela Gilles. Yo estoy... Si bailes la alambada, ¿qué le pasa? Abuela, ¿cómo era en esa época? Es que quiero decir varias cosas, estoy ahogada. Primero quiero decir que acabo... Acabo de... Lo llaman. ¡Vamos! Le pedo al DJ que se ubique... Alguna vez que se ubique, si no voy a subir de nuevo. ¿Está la cámara o no? No, tú no vas a ser tan cobarde de arrancarte de la alambada para ir a insultar al DJ. El DJ, porque no puede ser tan desubicado porque Pamela está tratando hace tres minutos y medio de decir algo serio. Dice que está ahogada, que quiere decir algo. Pero es que el collar la aprieta. Abuela, ¿no querrá que le traigamos la pizarra? Está ahí afuera, ¿te la acabo de hacer? ¿Le traigo la pizarra? A ver, a ver, pero estamos... ¡Sí! ¿Qué nos enseña el público? Entonces empezamos con... El público tranquilo. Primero, yo les quiero pedir, por favor, que primero... La pizarra está en la puerta del estudio. ¿La puerta de cuál estudio? En este estudio. Ahí está. Pero la puerta no está ahí, Julio. Está allá en la puerta. Está, está. El público, tranquilo, tranquilo. La pizarra está trancando la puerta del estudio. Pero antes Pamela quería... La pizarra está trancando, bien lo has dicho. Sí, pero antes Pamela quería decir algo serio e importante. Ella está ahogada. Ahogada. Yo estoy ahogada primero porque nadie notó en este estudio, a pesar de que estamos al aire, en directo, que pasó una cosa increíble mientras ustedes con esta señorita se desovajeaban. El conductor se desovajeaba con esta señorita de 20 años. ¿Qué significa desovajeaban? Se desovajeaban, se franelaban. Franelaban, mami, franelaban. ¿Qué es la franelaban? Ella la dicen. Mientras eso ocurría, a mí me pasó una cosa increíble aquí, que yo no sé si es en la pública, que es que la fran me franeló a mí, que es una cosa que yo no pensaba y que ocurrió aquí mismo en el estudio. Y fue rarísimo. Fue lo más raro. Si, tal vez aquí me hacía como unos cariñones y cariñones. Ahí fue cuando se le cayó el abanico, abuela. Ahí se me cayó el abanico. Ahí se le cayó el abanico. Y yo creí que no podía suceder una cosa así. ¿Qué le pasa? Yo no sé qué le pasa a la fran. ¿Qué le pasa a la fran? La fran hacía un mezcal de así y se está por oleando. Yo no sé qué le pasa. Ya, lo segundo. Bueno, solamente yo iba a decirte que se me despertaron sensaciones que yo no conocía. Pero con la abuela, qué raro. Con cualquier cosa. Con mi gato. Yo sé cómo pasamos de la etapa anterior. Con Javier Acevedo. Una etapa de relativa distancia. Con la abuela de Acevedo. A esto que ya me hace un sobejeo en la pierna, no sé. Igual me da una cosa que no entiendo. Me gusta más aquí. ¿Por qué me voy a seguir hablando? Nadie me pesca. Nadie me pesca. La abuela va a seguir hablando. A ver, por favor, si hablamos los cuatro al mismo tiempo, sería mejor. Vamos a escuchar a la abuela. Abuela, por favor. Lo segundo que no entiendo, esto es lo que más me escociente es lo que acabo de decir. El cariño que me hizo Fran en el muslo, en la parte de arriba del muslo. Mientras ustedes están ahí. ¿En segundo lugar? Era el mundo. Era el mundo, sí. Mírala. Eso turgiente que tocaste, eso firme, esa carne, era mi mundo. Calle ese abuelo que ya son las cero horas. Habían como hoyos entre medio. No, no había ningún hoyo. Pensé que era un lomo de toro. Nada que ver, no, 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 no. Y harto que te quedaste ahí y me lo seguí haciendo. Sí, me quedé pegando. Sí, sí, sí. Yo te miraba incluso. Por favor, cortémosla. Estoy mirándola a los ojos. Lo segundo que no entiendo es por qué todos estos señores, sobre todo los periodistas que vimos en la nota, los periodistas que trabajan en informar, no en ocultar información, porque se entrega una información, tratando de ocultarla. Les recordamos, se habrá alguien bailes, señor Julián, que ustedes son periodistas. Sobre todo a Julián, que se hace el sordo porque no escucha ni una oreja. No la ocultan. Sobre todo a ustedes que trabajan en el canal público, que en mi opinión deberían ser sueldos públicos. Inventar una cosa que se llama el rol privado para ocultar los sueldos. Yo creo que lo único de mal gusto, porque ese es el argumento que es de mal gusto. Abuela, la pizarra hasta acá es más cerca. Lo único de mal gusto es ganar 20 millones de pesos. Abuela, ¿puedo corregirle la última parte? Solo porque le toqué la pierna y me lo permito. Lo único de mal gusto es que los 10 sueldos más altos de la tradición chilena no estén ni Julio ni yo. Eso es lo más ordinario de esta nota. ¿Sabe por qué, abuela? Porque allá hay rostros que marcan cuánto. Y hasta uno. Y uno a dos dígitos todo el año, todo el año. Y después, en la miseria de ganar la oficina. Yo ganando un palo 2 es una cuestión lamentable. Yo uno 3-25, no hay derecho. No, no sea no. Sí. Eso es lo más ordinario de la nota, abuela. No te explico lo que ganó yo. Y yo quiero decirle que la toqué esperando que me suban el sueldo, pero no sé si va a resultar. Podemos estar... Vamos a ir a un corte, vamos a ir a negociar nuestro sueldo. Francisca, te invito. Vamos a la oficina en este instante. Vamos a ir a hacer 5 minutos. Vamos a negociar nuestro sueldo y volvemos. Yo quiero ganar.